El experto Santiago de Castro Balaguer nos detalla paso a paso su famosa estrategia para recuperar a una expareja, sea hombre o mujer, compuesta por las cinco reglas de oro y los diez errores fatales que no hay que cometer. Gracias a sus estudios e investigaciones durante 11 años desarrolló una estrategia basada en más de 4.000 casos reales y le constituyó como experto de reconocido prestigio a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!